Para nosotros es un punto muy bueno, muy importante, en la medida que tuvimos que jugar alrededor de 70 minutos con un jugador menos, habiendo llegado el viernes a las 3 de la mañana a Sevilla y tener que jugar ahora aquí en Almería, como digo, con un jugador menos. Así que en ese aspecto creo que el equipo fue muy maduro, por lo menos intentar ganarlo, pero si no, tratar, como digo siempre, de no perderlo. Cuando estuvimos 11 contra 11, creo que tuvimos dos oportunidades de gol muy claras, la Jossi y la Azan. Después, por supuesto, ya nos dedicamos más a defender, tratar de agarrarlo de contra por las bandas en velocidad. Pero el empate, como digo, con las circunstancias que se dio, me parece muy bueno. Joaquín Américo, de Canal Sur Radio. Hoy, debido a las circunstancias de la expulsión de Bellerín, me imagino que ha sido un esfuerzo impresionante. Un ejemplo de trabajo compartido, de esfuerzo de los jugadores que venían, la mayoría también, de haber jugado también un partido de mucho esfuerzo físico en Praga. Me imagino que es también otra de las cosas con las que se queda Peregrini. Sí, por supuesto que sí. Lo acabo de decir que llegamos el viernes a las 3 de la mañana a Sevilla, habiendo jugado partidos de Europa League el día jueves. Así que de la manera como se ordenó el equipo, la entrega que tuvieron dentro del campo, me pareció muy importante en tener ese espíritu grupal de no entregar el marcador. Y intentamos, incluso tuvimos también una por ahí, claro que ellos también tuvieron una de Abde en el segundo tiempo, que la Puget se había convertido. Así que no puedo no estar contento, como usted dice, con el espíritu que mostró el equipo, va a sacar un resultado. Buenas, Mister. Estamos en directo en el carrusel deportivo de la SER, Manuel. ¿Le ha dejado sensación de equipo colista en Almería? No, yo creo que con el analizar de mi equipo tengo de más. Almería habrá hecho su trabajo, no me podría meter en lo que ellos hicieron. Como digo, me quedo contento con los 70 minutos que tratamos de jugar con mucha madurez. Más bulen cuatro y después. свидar pack. Des услышables enganiteit.